En las lejanas tierras donde la naturaleza, el hombre y los espíritus vivían en armonía, una joven guía espiritual llega para ayudar con el mal que azota la aldea. Kena es el hombre de la guía espiritual, joven e inexperta, pero decidida en su misión de ayudar a las almas en decadencia. Kena en su camino hacia el santuario en la montaña es recibida por un misterioso espíritu, el cual le pide que se retire. El espíritu lleva consigo un báculo mágico y una máscara con cuernos tallada en madera. Las máscaras son objetos usados para honrar a los muertos. Estos objetos espirituales guían a las almas en su viaje hacia el más allá. Pero no todas tienen la misma suerte. Los espíritus luchan contra su pasado, sus errores y sus tragedias. Esto impide que puedan descansar en paz. Kena es un guía espiritual. Su tarea es encaminar a los espíritus deambulantes a superar sus penas y cruzar al otro lado. Esto es Kena Bridge of Spirits. Una vez que Kena cruza la cueva, llega al bosque aledaño a la aldea, lleno de grandes árboles verdes, vegetación hermosa y ríos cristalinos. No es lo único con lo que se encuentra. A lo lejos puede ver un par de niños buscando algo. Es un ser diminuto, pero realmente adorable. Los niños se percatan de la presencia de Kena. Escapan sin decir ninguna palabra. El pequeño ser adorable es un Ruth. Rápidamente forman un vínculo. El Ruth decide acompañar a Kena en su viaje. Pero no parece ser el único. Sus amigos están dispersos por la aldea. Todos igual de adorables que el primero. Una vez más, el espíritu misterioso con una máscara de madera sorprende a Kena, impidiendo el paso a la aldea central. Después de un enfrentamiento contra uno de sus brotes malditos, Kena purifica el camino. Los pequeños niños se sorprenden de esto y deciden acercarse a la joven guía espiritual. El nombre de los niños es Saya y Beni. Kena les pregunta si pueden mostrarle el camino al santuario de la montaña sagrada. Ellos deciden ayudar a Kena. Pero antes de eso, quieren encontrar a su hermano mayor, Taro, quien se perdió en el bosque. Los niños guían a Kena a su aldea. En este lugar podría haber pistas del paradero de Taro. Un pequeño santuario dentro de la aldea es el lugar donde Kena conoce a un viejo tallador de máscaras. Sayu. Sayu le otorga la máscara tallada de Taro. Un valioso objeto para encontrarlo. Finalmente, Kena encuentra el rastro de Taro. Un pequeño destillo de luz la guía a un enorme círculo mágico. El espíritu de Taro se fragmentó en pequeños recuerdos trágicos. Por este motivo, no ha podido cruzar al otro lado. Beni y Saya recomiendan buscar al señor Rucho. Él podría ayudar en la búsqueda. Una vez que Kena encuentra a Rucho en lo alto de su atalaya, él le cuenta que la aldea está fuertemente conectada con el santuario sagrado de la montaña. Este poder llenaba de vida toda la tierra y ríos. Pero un día, ese poder empezó a desaparecer. La hambruna devastó a toda la aldea. Y varias personas perdieron la vida. Incluidos los padres de Taro. Dejándolo a cargo de Beni y Saya. La desesperación por la comida orilló a Taro abandonar la aldea en busca de un mejor lugar para vivir. Taro era la única protección de Beni y Saya. La comida escaseaba. Cada vez más. Un día Taro fue en busca de un poco de agua. Pero una inmensa explosión en lo alto de la montaña lo impactó. Dejándolo inconsciente. Pasado el tiempo despertó. E inmediatamente fue en busca de sus hermanos pequeños. Pero fue demasiado tarde. Ellos desaparecieron. Kena, sabiendo esto, se pone en marcha para la búsqueda de los fragmentos del alma de Taro. Una vez Kena recupera todos los fragmentos, se encuentra con el alma de Ambulante de Taro. Kena sabe que debe derrotar a la bestia para hacer entrar en razón a Taro. La forma bestial de Taro es derrotada. Taro se siente culpable por no ser el hermano que necesitaba Saya y Beni. Kena le hace entender que no fue su culpa. Beni y Saya al ver a su hermano se lanzan a abrazarlo. Por fin, Taro puede reunirse con sus hermanos. Juntos podrán ir al más allá. No olvides que los RUT te recomiendan suscribirte para más contenido. Ayudar a Taro disipó la putrefacción que recorre la aldea y sus alrededores. Pero aún es demasiado alta como para llegar al santuario de la montaña. El siguiente alma a rescatar le pertenece a un carpintero realmente hábil. Realizaba construcciones que ayudaban a la aldea. Kena se encamina al lugar donde se encontraba la carpintero, dentro de una oscura cueva con montones de extrañas piedras relucientes. Una chica con máscara tallada en madera sorprende a Kena. Hanna es el nombre de la chica enmascarada. Ella era la mano derecha de Adira, la carpintero. Hanna ayuda a Kena con la búsqueda de los fragmentos del espíritu. Para de esta forma, conocer cuáles fueron los motivos por los que se vio corrompida. Una vez recolectadas todas las partes del alma, es hora de enfrentar el destino de Adira. En lo alto del faro, espera el espíritu corrompido. La maldad se impregna a ella, convirtiéndola en un brote con gran fuerza, acompañada de una inmensa masa para destruir todo a su paso. El enfrentamiento entre Kena y el espíritu corrompido de Adira comienza. El ser corrupto es derrotado. Adira es liberada. Adira usaba la energía que el santuario generaba para la creación de sus inventos. Y de esta forma, hacer sustentable la aldea. Pero todo se vio afectado cuando el corazón del santuario se debilitó. Las cosechas dejaron de ser prósperas. Y el veneno acabó con los pocos recursos sobrantes. La gente de la aldea intentó recobrar el equilibrio. Pero nada servía. Adira partió en búsqueda de suministros para salvar la aldea. El tiempo pasó. Pero ella nunca regresó. Adira no podía dejar de pensar en Hana. Tenía que mostrarle el camino de regreso. Comenzó a construir un enorme faro con el núcleo de energía que alguna vez sirvió de corazón para la aldea. Aunque ella sabía que esto no tenía sentido. En el fondo de su corazón, sabía que Hana nunca regresaría. Sus actos acabaron con todo lo que alguna vez creó junto a Hana. Kena le hace ver a Adira que todo lo que construyeron es parte de ese gran amor que se tenían. Y que Hana siempre la estuvo buscando. Por fin Adira y Hana pueden estar juntas en el más allá. Solo queda un espíritu más por salvar. El espíritu del líder de la aldea, Toshi. Kena se pone en camino hacia lo alto de la montaña, donde se encuentra el santuario. Es un lugar frío y nevado. Toshi es el ser enmascarado que atacó a Kena a su llegada. Él amaba la aldea. Sentía una impotencia al ver que la gente que tanto apreciaba fuera desapareciendo de poco en poco. Toshi hace su aparición frente a Kena. Kena cree poder con el espíritu, como lo hizo con los demás. Pero el espíritu de Toshi es diferente. Es demasiado fuerte. Tan fuerte que expulsa a Kena de sus recuerdos. Kena primero tendrá que reunir los fragmentos del espíritu de Toshi. Si quiere entender su motivación y de esta forma tener alguna oportunidad contra él. Todos los fragmentos por fin son recolectados. Es hora de enfrentarse una vez más a Toshi. Kena regresa al lugar donde fue derrotada. El enfrentamiento final está por comenzar. Toshi admira la determinación de Kena y acepta enfrentarse a ella. El enfrentamiento es realmente difícil. Toshi es por mucho el más poderoso de los espíritus contra los que se ha enfrentado. Kena logra debilitar a Toshi, pero éste no será derrotado tan fácilmente. Toshi de alguna forma absorbe el poder de los queridos Ruth, arrebatándolos a Kena, y escapa a la profundidad del santuario en la montaña. Toshi se encuentra adentro, pero esta vez él no será el oponente de Kena. Toshi invoca al dios Ruth corrupto, una bestia llena de ira y brutalmente poderosa. El desafío más grande al que se ha enfrentado Kena en su aventura. El combate es realmente difícil. Los Ruth se encuentran en el interior del dios corrupto. Kena poco a poco recupera a sus queridos amigos, lo que debilita a la bestia. Kena sale victoriosa del feroz enfrentamiento. Toshi sabe que ha sido superado. No le queda más que recapacitar sobre sus acciones. Toshi le cuenta a Kena como sus antepasados siempre confiaron en el poder del santuario. Era el alma de su aldea. Este poder alimentaba los cultivos, ríos y mantenía una fuerte conexión con el mundo espiritual. Un día el poder del santuario empezó a desaparecer, dejando vulnerable a la aldea. Los habitantes buscaron ayuda en Toshi, el líder. Pero él no podía hacer nada. No entendía por qué los espíritus dejaron de lado a la aldea. Tenía que hacer algo. La existencia de una criatura divina estaba conectada al equilibrio de la tierra. Las sequías, la hembruna y el mal tiempo eran parte del ciclo natural para purificar el campo. Toshi no podía aceptar esto. Estaba desesperado por el bien de su gente y tomó acciones. Se encargó de que Sayu no interfiriera. Subió a lo más alto de la montaña. En ese lugar encontró a la criatura divina. Esta criatura era el dios Ruth. Un ser pacífico y majestuoso. Con la apariencia de un felín. Cegado por la ira, atacó al pacífico ser sin descanso. Y finalmente acabó con él. Esto fue el detonante final que destruyó la aldea poco a poco. Toshi sabe que sus actos desencadenaron solo más sufrimiento para la gente que tanto amaba. Kena le hace entender que su sufrimiento debe parar. Nadie puede soportar tanto dolor. Cualquier cosa que hizo ya no puede ser cambiada. Lo único que podemos hacer es vivir y aceptar nuestras acciones, buenas o malas. Solo de esa manera podremos seguir adelante. Sayu está allí para cruzar junto a Toshi al más allá. Con esto, el trabajo de Kena está hecho. Solo queda ayudar a un espíritu más. El dios Ruth debe volver y traer de regreso el equilibrio que tanto le hace falta a la aldea y a sus tierras. Esta fue la historia de Kena Bridge of Spirits. ¿Qué cosa estarías dispuesto a hacer por las personas que amas? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides seguir el canal. Los pequeños Ruth te lo agradecerán. Gracias. Gracias. Gracias.